Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los... La Cuarta República, nosotros creemos en la resistencia civil pacífica, la violencia no es la salida a los problemas de nuestro país, la violencia la ejercen los que no quieren la paz, es el único camino posible, también sabemos que podemos pagar un alto costo por ello, el camino pacífico no significa que sea más fácil, al contrario se va a requerir de toda nuestra fuerza de voluntad, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, del cariño que le tenemos a esta tierra para poder soportar lo que viene, y no lo decimos para asustarnos, lo decimos para saber a lo que vamos, para que hagamos este domingo un compromiso serio, para que el gobierno legítimo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador lo sepa, no tenemos miedo, aquí este domingo hacemos un compromiso de luchar civil y pacíficamente, lo hacemos aquí donde están enterrados, donde están los restos de los héroes que iniciaron la lucha por patria y libertad, aquí en esta columna del ángel de la independencia descansan los restos del padre Hidalgo, de Aldama, de Allende, de Morelos, aquí en este mismo espacio de la columna del ángel de la independencia, hay una mujer también, aquí están los restos de León a Vicario, viva León a Vicario y viva las mujeres dignas de nuestro movimiento, somos, que se sepa bien, solamente una de las más de 60 brigadas en defensa del petróleo que hay en el distrito de 500 compañeros y compañeras, pero hay 200.000 brigadistas listos en todo el país esperando la instrucción del presidente legítimo para movilizarnos civil y pacíficamente, por eso les decimos, estamos listos, estamos preparados, lo estamos, lo estamos, Obrador, 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 Obrador Es Julio Calderón Y lo hacemos con mucha alegría Es Julio Calderón Es increíble como este movimiento Que ha sido borrado De los medios electrónicos Que solamente nos sacan para criticarnos Que no nos han dado voz En los medios electrónicos de comunicación Con enrosas excepciones Nosotros que hemos sido los agraviados Porque somos nosotros los que sufrimos Para afrontar una situación económica Tan difícil En donde las mujeres, los jóvenes Están pasando por una enorme crisis En la que vamos avisándoles Para que no haya sorpresas Que el día domingo 30 de noviembre Vamos a llevar a cabo un plebiscito ciudadano Vamos a instalar decenas, cientos de casillas En todo el país En este plebiscito Sobre las exigencias De una salida democrática Civil y popular a la crisis Y una de esas preguntas Que nadie se sorprenda Que los medios no nos acusen de golpistas Porque jamás Ninguno de nosotros Ninguno ha aceptado la usurpación Del gobierno nacional Vamos a preguntar Algo muy sencillo Si la gente Está de acuerdo En exigir la renuncia De Felipe Calderón Al cargo del presidente Que actualmente inculpa ¿Sí o no? Lo decimos Porque Calderón Es parte del problema Es la causa eficiente De la crisis Su obsesión Por quedarse Con la silla presidencial Evitó que se hicieran Desde el primero de diciembre de 2006 Los cambios que la sociedad reclamaba Pero A pesar de todos los agravios sufridos Les decimos Que nosotros Nuestro movimiento No alberga odio Ni deseos de revancha No vamos Nosotros A enojarnos Ni a tomar decisiones Irresponsables Vamos A dar Los pasos Necesarios Para construir Una cuarta república Y esa cuarta república Lo que va a hacer Es solamente Quitar Los privilegios indebidos Que gozan los traficantes Vamos A hacer Que los que No pagan impuestos Ahora Lo hagan Porque el resto del pueblo Lo hace Vamos A dar Un programa Para que la gente Goce De lo que la constitución Mandata Empleo Salud Bienestar Educación Techo Justicia Eso queremos Amigos y amigos Muchas gracias Por acompañarnos A todos Esta mañana No vamos A fallar Ninguno de los brigadistas De la 15 Ningún brigadista En defensa del petróleo En ninguna parte del país Le va a fallar A su historia A su memoria A su patria A su país No vamos a dar Ni un solo paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Suba el Congreso Nacional En defensa del petróleo Viva Viva La Cuarta República Viva 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 el presidente legítimo de México Viva Viva Es un honor Luchar con el obrador 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 Un aplauso A la juventud mexicana Viva 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 Muchas gracias Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los